En el medio, lo que ha pasado con la beba de Isabel Macedo y del ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Ella publicó una foto en las redes sociales, en sus redes sociales. ¿Y qué pasó, Carla? Bueno, esta nena que tiene siete meses, es la segunda hija de la pareja, fue su primer viaje a la playa y publicó una típica foto de posteo... De vacaciones. De vacaciones, de madre babosa de amor. Y sin embargo, frente a esta imagen, saltaron una caterva de haters a opinar sobre la beba y el cuerpo de la beba. Este era el posteo original. Amo que la beba de Isabel Macedo... Estos son los haters. Estos son los haters. Amo que la beba de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey sea un mini Michelin, hasta de bebés fabricados en laboratorio como era el suelo de Hitler. No sé, me parece una animalada. Horroroso, horroroso. Me parece una animalada que digan nada del cuerpo de nadie. Sabés que tendríamos que poner los usuarios. Ojalá las redes sociales se empiecen a activar rápido para bloquear por lo menos todas estas cuentas. Se bloquea por cada pavada. Por ejemplo, perdón, ¿está sanita la bebé? Me parece exceso de peso para la edad. Disculpa, pero los rocitos siempre son signos de buena salud. Hermosa. No se termina de entender que puedan opinar. En general, cualquier pediatra te diría que una beba que es alimentada... Hasta como abuela, bueno, ahí se lo fue, pero una que le decía, poné la dieta, poné la dieta, dicen. Poné la dieta, o sea, no existe la obesidad infantil en bebés que toman el pecho. Bueno, ¿qué dijo ella? Y esta es la respuesta de Isabel Macedo, amorosa y sabia, que dice, yo te amo, para mí sos perfecta. Hagamos esto, vamos a dejar pasar los comentarios negativos, vamos a hacer de cuenta que no los leímos, vamos a creer un mundo mejor, gente de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que para mí nunca el aspecto físico de alguien lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar, hay cosas que es mejor dejar pasar. Gracias por todos los mensajes lindos, los amo. No sean animales, no sean brutos, no sean mala gente. A ver si nos desconstruimos un poquitito. El cuerpo de los demás, sea mujer, sea varón, sea bebé o sea...